la apertura como estaba pautada, agradeciendo sobre todo en primer lugar, que es como se suele hacer y como corresponde y es honesto, y también esta presentación como queda grabada está dirigida a quienes estamos aquí ahora y a quienes con mucho gusto quieran después enterarse más sobre en qué consiste el editorial en la universidad. Así que doy los buenos días en el nombre de todo nuestro equipo que nos acompaña, incluso Diego Herrera que no iba a poder estar y está con nosotros, así que iba a ser el único que iba a faltar y está también, así que es muy bueno. A colaboradores y colaboradoras externos y externas que completan nuestro equipo, a los colegas de la universidad, a todo el soporte técnico, a las autoridades por la iniciativa de esta actividad, el rector manda sus saludos y es posible que en el transcurso de la presentación entre a la sala y nos dé un saludo, así que las actividades de la editorial se enmarcan dentro de la línea temática de este evento que cuenta con más de 150 presentaciones, conferencias y debates y su línea es acceso abierto al conocimiento, nuevas políticas editoriales. Nos fue asignado organizar 10 actividades, que son 6 presentaciones de libros, 2 presentaciones de publicaciones de divulgación, 2 clases abiertas y un taller de escritura periodística. Si ven la programación, bueno, pueden extender la invitación a quienes consideren que están interesados e interesadas. También aprovecho para agradecer a cada integrante de nuestro equipo que tomó a su cargo la responsabilidad de diferentes espacios de estos 10 que hemos tenido que organizar para trabajar solidariamente como solemos hacer. En particular hoy nos va a guiar Ángela Gancedo y Garza, quien realiza tareas de coordinación general en la editorial y es licenciada en filosofía y en periodismo y diplomada en estudios avanzados en edición por esta universidad. Ángela conducirá un recorrido muy condensado sobre la editorial de la UNIPE que esperamos contribuya a ampliar el conocimiento y la representación que cada uno de nosotros tiene de por qué en cada universidad pueda y deba existir un editorial y qué es un editorial universitario. Dentro de qué tradiciones se inscribe la edición universitaria en Argentina y transmitirles a través de nuestra experiencia es lo que pretendemos el entusiasmo y las inquietudes que produce tener la responsabilidad de poner el conocimiento que produce la universidad en los soportes idóneos para cada contenido y hacerlos públicos, literalmente publicarlos. Esto se realiza mediante unas prácticas complejas que combinan el trabajo sobre el texto, el tratamiento gráfico en el diseño, conocimiento sobre derecho de autor, aspectos materiales de la producción industrial de libros y publicaciones, sus formas de comunicación y divulgación, su circulación en el entramado cultural del libro y la lectura, entre otras problemáticas que hacen a un proceso editorial profesional. La sistematización de estas prácticas para su aplicación es un desafío y este equipo lo conoce muy bien, ya que las posibilidades de formación y la bibliografía sobre la edición en sentido amplio son un universo disperso, como sucede con muchas ramas o actividades que consisten en praxis, como la traducción muy relacionada con la edición y ambas con un arraigo muy fuerte en las universidades occidentales, al menos desde hace casi seis siglos, desde la invención de la imprenta moderna. Por ello quiero destacar que además de su producción, durante estos diez años de su creación, cumplimos diez años en octubre de 2020, la editorial cuenta con un equipo altamente profesional. Los voy a mencionar, no es simbólico, creo que amerita, Diego Rosenberg, fundador del editorial desde 2009, si me equivoco Diego, corregime si es más antiguo aún, Diego Herrera y Julián Mónaco se incorporaron en 2011, Mariana Lisiaga en 2012, Ángela Gancedo y Juan Manuel Bordón en 2013, Natalia Ciucci ha colaborado en diseño desde el área de comunicación de la universidad, y tenemos un listado de colaboradores y colaboradoras como Lucila Schoenfeld, el estudio de diseño esquí-esquí, Diana Crisel y Débora Lapidus, Juan Ignacio Siguak, Rocina Balboa, Luz Ascona, Lau Ciciani, y un largo etcétera, pero quiero a través de la mención solo reconocer el trabajo y cómo lo que produce el editorial, que después vamos a ver un poquito más, es el fruto de un trabajo colectivo muy grande y por supuesto también de toda la estructura institucional que respalda y se va familiarizando con una práctica que quizá viene, bueno, después Ángela va a seguir explicando, es una práctica compleja que combina varios universos, como decía, así que lo vamos a ir viendo, y eso la universidad también lo ha ido aprendiendo, la pedagogía se ha aplicado a muchas áreas y también a la propia editorial, así que vamos a ir viendo un poco más de lo que consiste este trabajo, para lo cual se nos convocó hoy en esta charla, en el primer horario de esta semana virtual de la UNIPE Federal 2021. Bienvenidas y bienvenidos, Ángel. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Tere, muchas gracias a todas las personas participantes hoy. Bueno, voy a compartir acá. Bien, bueno, para comenzar esta presentación de la editorial UNIPE, hemos pensado iniciar este trayecto que arrancamos hoy a través de una definición o de una aproximación a lo que serían las editoriales universitarias. Bueno, para ello, vamos a comenzar con una distinción que hizo el sociólogo Pierre Bourdieu, en la que él diferenciaba entre dos polos del libro, o bueno, incluso de, por ende, del proceso editorial, y que él, bueno, distinguía entre lo que es el polo económico y el polo cultural. Por un lado, ¿no?, por esta distinción podríamos visibilizar las editoriales comerciales, ¿no?, como, bueno, se ven ahí, sobre todo Random o Planeta. Y por otro, hablaríamos de las editoriales independientes, como puede ser Blatan Ríos, Mar Dulce, entre tantas otras que existen en Argentina. ¿Dónde se sitúan entonces las editoriales universitarias, no? Bueno, pues, de alguna manera podríamos ubicarlas entre una y otra, ¿no? Una editorial que, a primera vista, no busca únicamente la rentabilidad, sino que busca distribuir el conocimiento. Sin embargo, es fundamental que la edición universitaria y los que trabajamos en edición universitaria entendamos que el libro sí debe regirse por las leyes del mercado, así como debe buscar la excelencia, el rigor y la profesionalidad. Bueno, para ilustrar lo que supone una editorial universitaria, hemos decidido recordar a una de las figuras clave en la edición de América Latina, que fue Arnaldo Orfila Reinal. Una figura clave, como decimos, sobre todo en tres sellos, que son Fondo de Cultura Económica, la editorial universitaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y siglo XXI. Algunos datos rápidos sobre Orfila. Bueno, él nació en La Plata en 1898, se graduó en Química y fue un absoluto autodidacta de las humanidades. Su pensamiento se desarrolla en la militancia política e intelectual en una primera instancia y a partir de ahí ya arranca su labor editorial. Aquí además hay que recordar un poco y rescatar ese clima cultural y político de la época. Estamos hablando de un momento de la Revolución Cubana, de mayo francés, en general un clima de cambios en el continente. Así además en América Latina por supuesto está el boom de la narrativa. De este contexto de alguna manera se nutre inevitablemente ese cruce en la producción entre vida cultural, política y libros. Vamos a hablar muy brevemente sobre el Fondo Cultura Económica, sobre este sello, una editorial que nace en México en 1933 con un grupo de estudiantes de la Escuela de Economía. En 1945 abre su sede de Fondo Cultura Económica en Argentina por encargo de Cosío Villegas que en ese momento era el director de México y en 1948 Orfila va para México para hacerse cargo temporalmente de la dirección dado que Villegas gana una beca y finalmente termina siendo el director estable a partir de 1952. Uno de los aspectos que más nos interesa de Orfila y que de alguna manera por eso hemos querido rescatarlo hoy es por la importancia neurálgica que le da a la idea de catálogo. Bueno, si hay algo que reluce de su legado digamos y hay algo que a nosotros nos interesa es esa importancia, es entender el catálogo como el activo más simbólico de una editorial, ¿no? Entender también que un buen editor implica crear un catálogo coherente, un catálogo que sea reconocido por los lectores y que además tenga una permanencia en el tiempo. Bueno, aquí vamos a ver algunas diapositivas de ese momento de fondo de cultura económica. Orfila estuvo, bueno, fue responsable de alguna manera de colecciones tan paradigmáticas como esta que estamos viendo que son los brevarios o de otra muy, muy, bueno, muy importante que es letras mexicanas, ¿no? Aquí podemos ver algunos de los títulos. Obras como el confabulario de Arreola, Poética del espacio de Bachelard, Ser y tiempo, Heidegger o autores como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Rosario Castellanos fueron publicados en este momento gracias a este sello para que se hagan una idea de tan inmensa labor en ese periodo, ¿no? Entre 1948 y 1965 se publicaron 1206 nuevos títulos y 622 reimpresiones. Es un volumen importante. Pero hoy, como decíamos, queremos centrarlos en su proyecto de Udeba, ¿no? La editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, pues marca muchas de las lógicas y problemáticas que impida en el mundo de la edición universitaria. De alguna manera, además, hay que reconocer que Udeba es la que asienta, ¿no? Las bases de la edición universitaria. En 1958, Rissieri Frondizi, que es el rector en ese momento de la UBA, convoca a Orfila para elaborar un proyecto para crear una editorial universitaria. Frondizi, que conoce la experiencia exitosa de Orfila, valora especialmente ese equilibrio que logró Orfila entre exigencias intelectuales y una gran difusión cultural. Y de alguna manera es esta mirada y esta combinación el origen de esta etapa, ¿no? De Udeba. Por otra parte, la experiencia de Udeba, digamos, de estos fines de década de los 50, está anclada en una concepción del rol social del conocimiento y el lugar que la universidad debía ocupar para garantizar los flujos de su producción y su circulación. En ese momento, el proyecto de la universidad tenía una idea de una universidad abierta, comprometida con la sociedad donde a las clásicas funciones que podían ser la investigación y la docencia se le sumara además la extensión universitaria. Para Frondizi, en materia editorial, había dos errores fundamentales en esta cuestión editorial, como decimos. Por un lado, eran exclusivamente comerciales, por tanto, no contenían la responsabilidad intelectual adecuada o, por el contrario, sus restricciones eran tan grandes que las obras no alcanzaban la difusión que correspondía a una empresa de esa naturaleza. Y, de alguna manera, este fue el gran reto de Udeba, que también, hay que decirlo, era bastante compatible con la idea, con la mirada de Orfilia, para el cual había, digamos, dos cuestiones que anhelaban. Por un lado, esta construcción de grandes catálogos que ya hemos mencionado. A todo esto, aquí hay que hacer un pequeño inciso porque Orfilia, además, que supo captar muy bien el clima de su época, además de publicar esos libros clásicos que ya había publicado y reeditado, incorporó grandes novedades de la época. Pero, bueno, estas dos cuestiones que decimos que anhelaba Orfilia, además de los grandes catálogos, era que los libros llegaran a todos, que llegaran a todos e incluso a esos lectores de menos recursos. Orfilia entendía que la editorial universitaria era una herramienta al servicio de la universidad, al servicio de los fines de la universidad. Advertía el rol de difusión del conocimiento, pero también entendía que tenía que ir más allá de la propia universidad, había que ubicarla en el contexto de la industria editorial. Así es que plantea como finalidad de la editorial universitaria la didáctica, la promoción científica, pero también la ascensión cultural, el establecimiento de vínculos más estrechos con los demás países del continente y propone en primer término que la editorial se ponga al servicio del estudiante y el docente y que esa acción editorial tenga como fin satisfacer la necesidad de proveer al estudiante textos de estudio muy seleccionados que en buena parte sustituyeran al apunto. Y respecto a esta extensión universitaria, que como hemos comentado era otro de los grandes objetivos de la universidad y de la editorial, bueno, respecto a esto tenía que estar orientada a dos fines. Por un lado, ampliar el campo de preparación profesional del estudiante, pero por otro, también construir una herramienta para ampliar la obra social que a la universidad le preocupaba, ofrecer a los grandes sectores ajenos a las aulas, como podían ser los que nunca llegaron a las aulas o los que los abandonaron, ofrecerles libros accesibles sobre temas de cultura general. Resultado de todo este análisis, bueno, elabora un catálogo que se compone, como vemos ahí, de toda esta serie, ¿no? Bueno, ahí vemos una serie de didáctica y de educación, tiene tratados, manuales, obras de consulta, tenemos una serie de teoría e investigación, una serie de extensión cultural con textos clásicos, aquí, por ejemplo, yo hincapié a publicación de obras puras de circulación, una otra colección de biblioteca argentina, otra de problemas contemporáneos, una colección de divulgación de temas variados y otra americana, ¿no? En esta, por ejemplo, tenía autores latinoamericanos de interés general, podían ser textos inéditos, publicados, agotados, pero siempre que versaran sobre aspectos de la historia y vida y realidad de los países americanos. Bueno, lo interesante de esta distinción tan precisa es que Orfilia para cada serie elaboró un tipo de difusión, definió un tiraje mayor o menor y dio unas características determinadas tanto de diseño como de tipo de papel, por ejemplo, es decir, además de describir una serie de colecciones y temáticas, les da unas características propias, les otorga de alguna manera una identidad a cada una de ellas. Es, por ejemplo, el caso de la serie de extensión cultural. Orfilia la organizó como la de una mayor trascendencia inmediata y pensó por ello darle un gran impulso, buscar un modelo cómodo, bello, económico, un papel de bajo coste pero que tenga una buena calidad, una encuadernación rústica con unas cubiertas atractivas que vayan a color y que sean libros de, por ejemplo, una extensión no mayor a 300 páginas. A estas, por ejemplo, les daba un gran tiraje además. Bueno, si volvemos a la figura de Orfila es porque tuvo varias preocupaciones e ideas que hoy en día siguen siendo neurálgicas en nuestro oficio como son, como decimos, este aspecto técnico y estético, preocupación, como hemos visto, por dotar a las colecciones de un estilo y diseño pero que tenga un aspecto externo que tendría cualquier libro de editorial comercial, por decirlo de alguna manera, así como dar importancia de distinguir entre las ediciones clásicamente oficiales o universitarias que a veces no son bien recibidas ni por el librero ni por el público en general. También es fundamental el tema de las tiradas que de alguna manera nos conduce directamente con otro eje básico que es la distribución. Bueno, para Orfila era fundamental. Para él podía malograr la organización de la editorial desde un punto de vista económico como cultural. Era indispensable que los libros llegaran en el menor tiempo posible y por los mejores canales a manos de los destinatarios. Sugirió considerar con cuidado la política de distribución de obras por canje, los obsequios, ya sea servicios de prensa, las facultades, ya que para él un número muy alto de ejemplares distribuidos de manera gratuita entendía que podía disminuir el valor comercial de las ediciones e incluso quitar interés al distribuidor. Defendió algunas herramientas muy útiles para distribución como por ejemplo la existencia de librerías universitarias. Esas librerías de alguna manera pondrían un contacto más directo entre los libros y el alumnado. es un tema muy interesante de la distribución de las librerías. Bueno, no sé si hoy podremos hablar de Lua, que es la librería universitaria argentina, pero en la realidad de la edición universitaria hay que saber muy bien a qué librerías llevar o no los libros. Hemos de hacer un gran esfuerzo realmente por entrar en ese sistema convencional de distribución de librerías que al fin y al cabo es el principal canal de venta en el país. Pero es verdad que los libros de rotación lenta como pueden ser los universitarios permanecen habitualmente poco tiempo en las librerías, sobre todo por esta avalancha de novedades que sobre todo con los bestsellers. Por eso hay que conocer qué librerías tienen en plazos más duraderos. En general conocer el perfil de las distintas librerías. Por último, para ir ya medio terminando estas líneas del proyecto del plan editorial de Udeba, la fijación del precio era otro de los temas que le importó que le dio otra gran importancia que para él tenía que cumplir dos propósitos. Que fueran libros que pudieran llegar a un precio económico al público pero que a la vez contaran con estímulos suficientes para que fueran vendidos por distribuidores y libreros y pudieran competir con las obras de las editoriales privadas. Propone también otras herramientas alternativas como facilidades de crédito a los alumnos sistema de ventas directas. Esto también igual no sé porque no sé si nos dará lo mismo que con el tema de Lua nos dará tiempo para hablar del sistema de venta. Nosotros también en UNIPE contamos con un sistema de descuento al alumnado al profesorado del 50%. Bueno, está interesante ver que ya hace tantos años estaba planteado estas cuestiones. Por otro lado, Ofila también hacía un gran hincapié en la política de la comercialización que para él tenía que estar acompañada de cierta publicidad interna entre profesores y estudiantes además de la publicidad comercial. Bueno, ahí vamos a ver algunas tapas de Udeba que seguramente le sean familiares y ahora ya sí terminando este plan que ideó Orfilia otra de los grandes logros fue la importancia del organigrama. Orfilia ideó toda una estructura técnico-administrativa en la que distinguía claramente los diversos actores de la editorial con sus funciones definidas, un organigrama como decimos muy claro. Entonces aparecía la figura del editor profesional, aparecía el que sería el director general que se encargaría del plan editorial anual, un director de producción, un encargado de producción, de postproducción, perdón, que incluiría tareas de comercialización, publicidad, logística, ¿no? Y de esta estructura hay por supuesto que mencionar el gran logro de Orfilia que fue colocar como primer gerente a Boris Spivakov, la otra gran figura clave seguramente de la edición argentina porque hay que decirlo, si bien Orfilia ideó un ilustre plan editorial, fue Spivakov el que logró sacarlo adelante y superar con creces lo esperado. Serán ocho años de su gestión con el lema más libros para más gente. Hoy no hemos entrado en la figura de Boris Spivakov porque seguramente le deberíamos una, dos, tres charlas a él, pero bueno, lamentablemente tenemos el tiempo acotado ojalá en alguna otra ocasión. nosotros en la editorial de UNIPE tenemos de hecho una colección en su nombre que lleva su nombre. Bueno, Boris Spivakov dejará Udeba en 1966 luego de la noche de los bastones largos y partirá con su gente a continuar la tarea en el centro editor de América Latina. Eso sí, dejará Udeba con más de mil libros en preparación, lo que supone una producción de tres libros por día. Por su parte, Orfilia en 1965 es despedido del Fondo Cultural Económico por discrepancias políticas pero para mantener digamos esa batalla fundará diez días después de su expulsión lo que será siglo XXI. Le acompañarán Margot Glantz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz o Elena Poniatowska que además le cede un piso de su madre para instalar la editorial. En 1966 crea siglo XXI editores con 68 años de edad hay que decir que vivió cien años. Aquí, bueno, podemos ver alguna de las tapas de esa época de siglo XXI y, bueno, para finalizar ya esta pequeña charlita, estos comentarios que me parece ya más bien un homenaje. Bueno, volver a decir que nos parece muy interesante rescatar para este arranque de estas jornadas la figura de Orfilia porque nos remueve varias ideas que siguen siendo fundamentales a la hora de entender y trabajar en una editorial universitaria. Por un lado, lograr trasladar esa permanente y aparente dicotomía entre lo comercial y lo cultural y por otro esa importancia de la transmisión de conocimiento siempre sin descuidar el alcance al público y la distribución. si bien para Orfilia hay que decirlo el editor era sin duda un agente cultural. Para cerrar ahora sí volver a rescatar lo central de un catálogo como esa pieza que conduce y construye todo lo demás. En la edición universitaria uno de los problemas que pueden generarse es la falta de autonomía, que las decisiones no sean editoriales sino más de un corte político, etc. Al respecto, Alejandro Dujovne, colega, sociólogo y gran investigador del mundo editorial y del libro considera que el nivel de autonomía para construir catálogos es determinante. Hay libros que no tienen viabilidad de ninguna clase y a veces es mejor dejarlos como tesis. Para él y sin duda compartimos su mirada el catálogo hace que una editorial sea deseable. Bueno, hasta aquí esta parte sobre editoriales universitarias y sobre Orfilia Reinal. Ahora le paso la palabra a la directora editorial, a María Teresa de Mesa, que nos va a contar un poquito más sobre la editorial universitaria de UNIP. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Muy buena la exposición. Creo que para todos y para todas es muy interesante la figura de Orfila que también lo han llamado un editor en tres siglos porque le faltó un poquitito para ingresar al año 2000 en cuanto a la duración de su vida pero así se lo denominó en un libro de Udeba que valga la insistencia con este referente en la edición universitaria tiene una colección La vida y los libros y ahí publicaron uno de los títulos está dedicado a la figura de Orfila. Y bueno, retomando como punto de continuación a Udeba que es referente de la edición universitaria en el país por ser la más antigua comento brevemente que hoy el sistema de la edición universitaria pública consta de cerca de 50 sellos editoriales de los cuales una trentena son los más activos y funcionan cohesionados dentro de la red de editoriales de universidades nacionales si tienen la autonomía y diferentes modalidades como tienen todas las instituciones también las editoriales dentro de las instituciones tienen diferentes modos de funcionamiento si bien Ángela explicaba uno de estos paradigmas realmente la edición después de estos últimos 60 años la edición universitaria ha tenido cambios y sobre todo se ha diversificado aún así dentro de las líneas prioritarias de la REUN está la profesionalización o sea que cada editorial y cada universidad ha tenido la posibilidad a través de un programa de mejoramiento que se llamó comúnmente de la Secretaría de Políticas Universitarias que se pudo desarrollar a lo largo de tres años cada editorial y cada universidad se pudo hacer todas las preguntas y abordar de manera consciente qué tipo de editorial quería darse para su institución lo cual no es poco tener la posibilidad de la formación y creo que es una de las cosas que rescato en este salto grande que hay que dar de la época de oro de Udeba hacia el 2021 en confinamiento que nos encuentra acá justamente emprendiendo la jornada sobre acceso abierto concretamente nuestra línea sobre acceso abierto quería retomar dentro de los agradecimientos que repasé demasiado rápidamente y eso me permite además destacarlo el agradecimiento a autoras y autores y directores de colección porque son quienes escriben esos contenidos que luego los editores convertimos en libro una de las de las insistencias también que ese valor agregado que tiene el trabajo editorial y del que hablaba de la importancia de esa formación así que hecho esto voy a intentar compartir una pantalla para contar un poco en el en esta dentro del eje temático que nos convoca que es el acceso abierto que es lo que la editorial y la universidad se han ido planteando desde principios del año pasado cuando nos vimos obligados a dejar la actividad presencial aquí se ve bien la pantalla bueno la editorial comienzo con una captura de la revista tema 1 donde publicamos una nota sobre el décimo aniversario de la editorial en 2020 justamente el número que salió en octubre la editorial se creó en el año 2010 por iniciativa de las autoridades de la universidad en una etapa muy temprana de su desarrollo institucional cuando surgió dentro de la provincia de Buenos Aires su ascripción institucional es dependiente del rectorado en atención a que la producción editorial atraviesa los tres ejes de la actividad universitaria la docencia la investigación y la extensión a los 10 años llegamos con 80 títulos publicados reediciones reimpresiones algunas traducciones y comenzamos las primeras coediciones con América Latina el libro de Vicente Batista sobre Rodolfo Walsh suscitó interés en Venezuela donde se publicó en el año 2019 y próximamente vamos a publicar el libro de Pablo que es una historia de las humanidades en ámbito institucional se va a coeditar con la Universidad Veracruzana y va a circular en México en el ambiente de la formación universitaria en humanidades lo cual es muy importante así que este es como un recuento muy rápido de los 10 años en cuanto a producción la producción editorial en este caso tiene la particularidad de contar con dos áreas los libros en un catálogo organizado por colecciones como explicaba Ángela que es uno de los desafíos que tiene un editorial que es crear un corpus de ideas cohesionadas no tienen que ser unívocas pero sí con un hilo conductor que responda en este caso es el proyecto institucional y bueno las colecciones deberían recoger esa hilación necesaria del desarrollo y por el otro lado están las publicaciones de divulgación que tienen una salida más rápida por sus propias características y que a lo largo de este tiempo se han ido desarrollando las que más han crecido numéricamente son la revista Tema 1 que ha mantenido su permanencia en el tiempo con muchísimo esfuerzo como decía Ángela la permanencia en el tiempo también es uno de los paradigmas que deben seguirse en cualquier proyecto de largo plazo como es así como se lo propone y la educación en debate que es la intervención que la universidad presenta sobre algún tema de la agenda educativa dentro del mensuario Le Monde Diplomatique que tiene circulación en todo el país y que desde el 2012 sale ininterrumpidamente bueno acá menciono a Diego Rosenberg que está al frente de la educación en debate y su iniciativa también de mantener la producción de las publicaciones de divulgación y Mariana Lisiaga con la revista Tema 1 eso no quita que el resto del equipo colabora en un área y en otra pero también son como los responsables de seguir adelante con el avance de estas producciones que a veces son menos visibles por un lado porque no tienen la permanencia física de los libros y pasan como pasan las noticias como medios que son pero por suerte está el archivo y se puede recurrir a ellas así que también en eso son perdurables y una de las cosas en las que queremos insistir es en que todos los materiales que están mostrándose hoy acá están en nuestra página y son de consulta absolutamente libre y restricta para públicos que no hemos hablado de los públicos pero sí los públicos más diversos a los que se dirige la editorial en primer lugar en nuestro caso son los docentes en formación y en ejercicio también públicos más amplios investigadores funcionarios y funcionarias del sistema educativo y también público en general porque hay hasta líneas de filosofía política filosofía de la educación y problemas de políticas educativas entre otras líneas editoriales que tratamos como decimos de cohesionar en colecciones acá estoy pasando la idea presentada de la construcción del catálogo ya les comenté y dentro de las colecciones menciono la idea que les decía que debe responder al desarrollo que pretende tener la institución en el caso una de las colecciones insignia del editorial es ideas en la educación argentina que está dentro de la programación editorial inicial que se concibió cuando se creó en sí el sello UNIPE editorial universitaria que es el rescate de un gran corpus de pedagogía de historia que hoy compone el corpus sobre el que investigan los historiadores de la educación y son obras que han ido quedando inéditas o completamente agotadas y hoy cuenta con más de 20 títulos recuperados en papel y en soporte digital también para descargas y otra colección que también respondía a la coherencia en ese caso la pertenencia territorial de la universidad fue una historia monumental de la provincia de Buenos Aires en 6 volúmenes que se coeditó con EDASA también cuando el proyecto editorial era muy incipiente y se desarrolló a lo largo de la producción en 3 años y el concepto desde cerca de 5 años desde que se convocaron a los autores y las autoras que son más de 100 a partir de eso las colecciones fueron surgiendo a medida que las distintas áreas de la universidad iban teniendo desarrollo como la Secretaría de Investigación comenzó a tener producción en investigación y se implementó una línea para ello las actas y ponencias de los eventos y las herramientas la colección de herramientas que responde a las necesidades que tienen los distintos departamentos disciplinares de publicar la producción que tienen sus equipos docentes y equipos invitados eso es por poner solo alguno de los ejemplos de las colecciones luego a partir del 2020 que entramos en el confinamiento como que siempre el catálogo tuvo una política de acceso abierto cerca del 40% de los libros publicados estaban disponibles en digital para ser descargados y a partir del año pasado eso se incrementó a cerca del 70% de los libros se hizo una revisión de qué títulos podían primero sus autores y autoras cederlos para liberarlos a la descarga y en otros casos que estuvieran previstas su publicación y primero se privilegió que estén disponibles en digital y paulatinamente iremos imprimiendo tal como permiten ahora las tecnologías ir ampliando que sean tiradas acordes realmente a la demanda que van a tener en librerías y esto también lo mencionaba Ángel es distinto el panorama de la salida de estos libros de rotación lenta hace 50 años a las posibilidades que ofrece hoy la tecnología de hacer la impresión segmentada para quienes realmente van a leer el libro en papel mientras que en este contexto particular pueden estar disponibles en pantalla para su descarga en un soporte de lectura realmente cómodo y con la realización profesional de un libro sin dejar de lado primero la idea original de cómo debe leerse un libro sin que se desnaturalice como lo que se espera que sea la lectura de un libro que también es importante en estos cambios tecnológicos sociales grandes si hay una tradición válida mantenerla acorde a las tecnologías y entender qué significa leer también tiene que ver con qué significa leer en los diferentes soportes de los que se trate no es lo mismo leer una publicación como mencionábamos las de divulgación un diario una revista un blog a la lectura inmersiva y atenta que requiere un volumen grande de información que se transmite en un libro precisamente por las cualidades que tiene el conocimiento que ahí se está intentando transmitir y de eso también se ocupa una universidad pedagógica de esos modos de lectura y de transmitirlos y de comprensión de lo que se lee son cosas que se han planteado en distintas presentaciones de libros el año pasado una investigadora comentaba el privilegio de clase media que constituye la comprensión escrita y la lectoescritura bueno pues honrando eso y ampliando pretendiendo ampliar la educación en esa comprensión para en el futuro tener una mirada crítica a lo que nos rodea también es el trabajo y no es poco importante que se le dé el cuidado de cómo se producen los materiales y los contenidos que publicamos así que bueno me fui un poquito por las ramas pero ya les había hablado de a partir de marzo de 2020 se incrementó la política de apertura de los contenidos del editorial nos sumamos a esa campaña que tuvo distintos nombres quedate en casa leyendo yo me quedo en casa leyendo insistimos bastante sobre eso aquí hay un ejemplo de cómo se indicó el acceso a los contenidos acá tenemos un panorama de qué títulos salieron en digital primero que todo la única excepción es el libro de Arturo Jauretche y la colonización pedagógica pero que tiene un prólogo muy importante del director de la colección que sí está libre para ser consultado y el libro el libro fuente no lo publicamos porque los derechos los tiene la editorial corregidor quien es la titular de los derechos de Arturo Jauretche pero el contenido circula libremente no desde nuestro soporte porque incumpliríamos pero al contenido del libro la colonización pedagógica se puede acceder porque fueron unas conferencias que dictó Jauretche y están circulando en la red en su formato original y apoyado en este prólogo que sí está disponible creo que es también una lectura y además de que está la colonización pedagógica publicada por corregidor o sea el texto de Jauretche podemos acceder por diferentes vías y a este prólogo que le pone en valor y actualiza esa producción si se puede acceder desde nuestra página y aquí en esta pantalla hay títulos que son novedades como los dos volúmenes pensar la educación en tiempos de pandemia que se van a presentar en esta semana están en el programa presentados que se hicieron al calor de la situación que todavía hoy es la que estamos teniendo pero su primera etapa la etapa del ASPO del aislamiento social preventivo obligatorio sobre cómo reaccionaron los distintos actores del sistema educativo en distintos territorios incluso el segundo se extiende a Iberoamérica el primero es sobre Argentina y así hay contenidos nuevos y contenidos recuperados que se fueron liberando o que se concibieron de entrada como producción libre ahí están se emprendieron coediciones con Claxo como los libros de Gregorio Weinberg que también recomendamos uno de ellos es sobre el libro y la edición y el otro sobre modelos educativos más apegados al proyecto como tal pedagógico de la universidad y asimismo con Claxo fue también un acuerdo por el cual ellos tomaron todo lo que estaba liberado en nuestra página y lo subieron a la biblioteca en acceso abierto de Claxo que se va a estar analizando además en un evento internacional en esta semana y ellos tienen varias bibliotecas de distintas instituciones con material para descarga gratuita lo que le da mucha visibilidad a la producción de la universidad pedagógica y a su vez la universidad contribuye con todos sus títulos en un portal muy frecuentado fue otro de los acuerdos que impulsaron las autoridades de la universidad y también en el plano continental a través de la red de editoriales la REUN que yo comentaba antes que nos permite tener una representación también en otros territorios en América Latina trabajamos con la ULAC la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe donde tenemos una acción que fue ante la pandemia también promover un enlace desde nuestro catálogo hacia el portal de la propia ULAC que le da más visibilidad a nuestros contenidos y pone a nivel regional disponibles estos mismos contenidos a nivel regional y una acción que tiene más que ver con lo comercial con la difusión de nuestros títulos en un catálogo de derechos internacionales que la ULAC construyó con títulos de toda la región y ahí también participa la UNIPE y la coedición con Veracruz justamente sale de este impulso de darle visibilidad internacional a la producción editorial latinoamericana en Frankfurt surgió este acuerdo increíblemente entre dos editoriales latinoamericanas pero se vinieron a encontrar por una acción de venta de derechas que se impulsó a través de la Feria del Libro de Frankfurt que dentro de los cambios que produjo la pandemia esa feria el año pasado le dio cabida de manera gratuita a las editoriales universitarias para mantener ese circuito que se fue abriendo en los últimos años en las ferias presenciales de internacionalizar la producción universitaria no solo los sellos comerciales y los grandes grupos súper concentrados sino que también le prestan atención a la edición académica y en particular al acceso abierto que no siempre es gratuito y eso sería tema de otra conversación cuáles son las modalidades de acceso abierto hoy nos hemos limitado a la nuestra que es lo que está de manera irrestricta para descarga gratuita dentro de nuestra página y en estos distintos portales con los que hemos ido compartiendo los contenidos para darles más impulso y que tengan más lectores y lectoras y bueno así le dejo la palabra ahora a Juan Manuel Bordón quien va a comentar un poquito sobre bueno un poquito no lo que tiene preparado sobre la producción editorial y solo les recuerdo antes de despedirme que en la página web está toda la programación tanto de las más de 150 actividades como la línea número 24 que es la del editorial muchísimas gracias interesante buenos días a todas y todos la idea aunque bueno muchos lo conocen era dar una pequeña muestra más o menos de cómo es el trabajo en la editorial con un libro con un libro como ejemplo y tomamos un libro en particular de la colección intervenciones que dirige Paula Laveu que está acá con nosotros que es docente de la universidad y también autora de varios libros porque son unos libros con varias particularidades que tienen primero un trabajo de diseño después es una colección es una muestra de un primer libro de una colección que uno siempre tiene que trabajar sobre ese libro en particular pero también pensando hacia adelante qué otros títulos vamos a tener entonces bueno a partir de este ejemplo contar un poco cómo es el camino que hace desde la producción de un autor que nos llega a nosotros hasta su impresión o el armado de ese objeto muy rápidamente lo vamos a ir bueno estoy tratando de completar un archivo a ver si ahí está bueno este caso el libro es Edipo Rey de Sofocles intervenido por Paula Laveu los libros de esta colección toman siempre algún texto clásico y se hacen sobre ellos dos tipos de intervenciones tomando algún eje temático por un lado hay unas series de textos cuya autoría es de la persona que los interviene que proponen una serie de actividades que inviten a reflexionar sobre las temáticas y después hay unos segundos textos que son las intervenciones propiamente dicho que es como si hicieran un collage que permite dialogar a esta obra clásica con otras obras de la historia de la literatura textos periodísticos textos cinematográficos imágenes contemporáneas y en este caso concreto que fue el primer libro de esta colección que estamos trabajando probablemente durante este año o el siguiente saquemos el segundo se tomó Edipo Rey y el tema de la identidad y la identidad en sus diferentes versiones identidad sexual la búsqueda de la identidad de los hijos de desaparecidos la identidad de los distintos pueblos la huella de identidad entonces había un par de desafíos que presentaba un libro así por un lado era cómo darle un soporte visual a textos de distintas índoles uno está por ahí acostumbrado tradicionalmente que el libro es un libro corrido o una serie de artículos y en este caso esta idea de collage nos obligaba a trabajar aspectos por un lado de diseño y por otro lado un tema de derechos de texto porque hay muchos textos que son de otras autorías entonces además del trabajo más técnico de armado y edición del libro tenía estas dos patas que lo hacían un poco diferente bueno básicamente el camino que hace un libro cuando entra a la editorial nos suele llegar en un formato de Word el original del autor sobre ese libro nosotros editamos corregimos muchas veces hay varias idas y vueltas con el autor y una vez que se cierra este original se pasa para que se empiece a hacer el trabajo de edición y plantado en página que tiene dos partes por un lado el trabajo del interior y por otro lado de todo lo que es esa primera impresión que uno tiene del libro que son las tapas las contratapas las solapas generalmente son dos procesos paralelos comunicados pero que tienen cada una sus propias características y obviamente finalmente estas dos partes van a imprenta y tenemos el objeto el libro terminado bueno acá hay algunas muestras mínimas de cómo es este trabajo yo no sé si haciendo zoom se puede ver un poquito más solemos trabajar en un Word con control de cambios para que el mismo autor y nosotros mismos como editoras veamos qué cambios vamos haciendo luego también solemos incluir comentarios dudas que nos permite el Word para hacerle a veces son comentarios o preguntas para nosotros mismos para un editorial que por ahí pueda conocer más del tema y muchas veces al mismo autor sobre dudas que tenemos esto sería como una primera etapa de edición y corrección en tanto en este caso por ejemplo que el trabajo lo hizo Ángela quien dio tan buena charla recién había un tema de los derechos los derechos los derechos de un libro de cualquier libro duran 70 años a partir de la muerte del autor por supuesto durante la vida del autor los derechos son de él y a partir de su muerte de sus herederos durante otros 70 años en el caso de los textos en el caso de las imágenes suelen ser unos 20 años después entonces por un lado trabajamos con un libro clásico de Sófocles autor del siglo 5 antes de Cristo pero sin embargo sí puede haber temas de derechos con la traducción porque es una obra que también tiene su autoría entonces en este caso lo que hizo Paula fue trabajar en una traducción rioplatense que era también algo que se quería hacer sacar esta identificación por el tipo de texto que era y bajarla un poco para que pudiera ser más familiar a un lector también pensando en que es un libro que está pensado para trabajar mucho en las aulas por esta idea de que se identifica un tema y sobre ese tema se lo trata de identificar con otras cuestiones que pueden estar pasando y por otro lado teníamos sí textos que obviamente por ejemplo teníamos fragmentos del guión de la guerra de las galaxias o fragmentos de un artículo sobre la historia de las investigaciones con huellas digitales en la Argentina entonces bueno sobre cada uno de esos textos o imágenes el trabajo de Ángela fue contactar a los autores o a las editoriales que los publicaron y conseguir en la mayoría de los casos que se nos vean explicándoles que era un proyecto educativo que son libros que se piensan como para trabajar en los aulas entonces la verdad que hizo un trabajo muy extenso pero que logró que nos sean todos estos materiales de forma gratuita para este trabajo bueno el libro como les contaba tiene como estos tres niveles el texto clásico de Edipo Rey de Sófocles tiene las actividades si se quiere que se van proponiendo intercalando y tiene las intervenciones propiamente dichas que son textos de otros autores entonces bueno eso tenía desafío porque nosotros en la página teníamos que ver cómo a nivel de diseño se podían ir distinguiendo rápidamente estas tres materiales y a la misma vez hacer que fluyeran que se comunicaran que el plantado en páginas fuera interesante y bueno eso fue un trabajo que nos trajo tenía unas ideas bastante claras Paula respecto con las que después trabajó también María Heimberg y fue una cantidad de pruebas por ejemplo algo que ya venía en el proyecto inicial eran estos una serie como de destacados como si fueran pequeños haikus tomados de la obra de Sófocles y bueno y había que ir buscando tipográficamente cómo ensantarlos para los espaciados fue un trabajo un poco de distintas pruebas acá probamos por ejemplo en el caso de las intervenciones que funcionaran en textos en color después por una cuestión de producción es mucho más caro tener un libro que imprime en varios colores y fuimos buscando por ahí otras soluciones que también nos permitieran producir un libro que no fuera de muchos altos costos porque es algo que se traslada después también al precio y la idea es que fuera un libro que pudiera estar presente en las escuelas de hecho Paula hizo varias presentaciones en escuelas que han trabajado durante estos años con el libro entonces era importante también pensar el tema de los costos a la hora del diseño bueno como ven se fueron probando acá distintas también interlineados de texto ver cómo podíamos hacerlo que la obra de teatro funcionara primero eran con interlineados más amplios luego más breves teníamos que ir trabajando estos otros textos de distintos tamaños para que se ajustaran visualmente a la página en el caso de las actividades lo primero que probamos fue con unos fondos fotográficos que aludieran un poco al tipo de actividad por ejemplo esta era una actividad que tenía que ver con una expresión francesa de cuando a uno se le ocurre la respuesta que tenía que dar una situación cuando va bajando la escalera después y entonces la primera fue una solución más literal de una foto de una escalera se fue trabajando en eso y lo que encontró en un momento una linda decisión de la diseñadora fue bueno el libro tenía como eje temático el tema de la identidad en algún momento Paula nos dijo que ella quería trabajar con alguna huella digital con ver alguna imagen y entonces se le ocurrió que esta cuestión temática que había en el libro que está atravesado por la idea de la identidad empezara a jugar también en el diseño entonces se le ocurrieron estos fondos que si ustedes lo miran parece un animal print o una cebra pero en realidad es una huella digital también tuvieran un eco en lo que es el diseño entonces bueno la verdad que y nos permitía también volviendo a la idea evitar el uso de colores y seguir trabajando trabajando en blanco y negro para las páginas de las intervenciones pensamos en un momento en fondos negros acá pueden ver a la izquierda también en la página de la izquierda que todavía yo no sé si cuando hago el zoom se ve en las páginas de ustedes pero todavía estábamos trabajando con la idea de los colores para el resultado que fue otra opción bueno acá trabajamos páginas negras después cuando las veíamos en los armados era como que tenía demasiada carga de calor había algo que visualmente no terminaba de funcionar tan bien entonces lo que fue decidiendo María fue trabajar sobre fondos blancos algunos grisados que también hablando con un impresor nos dijo bueno puede ser que en las transparencias esas páginas negras plenos salvo que usen un papel muy grueso se puedan transparentar mucho y se vean oscuras las páginas blancas del otro lado cuando quedan digamos opuestas a una negra entonces él también nos sugirió trabajar por ahí más con grisados en vez de tantos negros plenos bueno fuimos viendo digamos distintas cuestiones a partir de la idea autoral bueno como esto a nivel de costos a nivel técnico como eso se va ajustando para llegar a un objeto acá pueden ver ya lo que hablábamos recién de estas actividades utilizando como ese fondo de la huella digital y distinguiendo temáticamente tenemos páginas blancas para la obra de Dipo tenemos estas páginas con la huella digital para las actividades y tenemos los fondos grisados para las intervenciones o los textos de otros autores con lo cual uno a medida que avanza por el libro ya más o menos sabe qué es qué se puede hacer una lectura de corrido de la obra teatral y después volver a las actividades se pueden ir haciendo distintas cosas a partir de esa disposición visual y bueno después otro trabajo puntualmente interesante fue el de la tapa María encontró un cuadro que estaba en una en una galería de arte de Estados Unidos un cuadro de Gustave Mordó justamente de Dipo Rey y bueno también trabajando esta idea de la intervención de la intervención de los textos la intervino con esta huella digital en blanco la verdad que nos gustaba mucho pero bueno acá entraba una cuestión de derechos entonces cuando nosotros nos comunicamos después de hacer estas pruebas que nos gustaban con el museo de los Estados Unidos no nos cedieron la imagen y bueno acá está el correo donde nos dicen cuál era la tarifa una tarifa bastante elevada en dólares para nosotros a pesar de que era una tarifa para instituciones educativas entonces decidimos seguir probando a ver algunas alternativas estas son bueno con ese mismo concepto ven una tapa en negro y blanco también empezamos a pensar en los títulos que venían después qué íbamos a hacer si íbamos a poder conseguir obras si íbamos a tener este mismo problema acá ven otra variante que fue como la misma a la izquierda pueden ver el mismo cuadro pero en vez de intervenir por encima con la huella sobre la cara a la derecha una imagen que buscó que refería más a la obra en sí a Edipo Rey que por ahí y finalmente fue con esta misma idea de la huella que recorría ella empezó a encontrar me refiero a la diseñadora María Heimberg una idea que nos gustó mucho que era como un sistema hacia adelante para trabajar fue como esta cuestión del blanco y negro otra vez pensando en libros que tenemos que tratar de que lleguen a las aulas que tenemos que tratar de que tengan costos más bajos particularmente sin resignar calidad pero bueno pensar que esto va a ser particularmente un problema entonces una tapa en blanco y negro también permite bajar alguna vez en los costos y ella empezó a trabajar primero con estas imágenes la del centro que juegan con la de la corona y después se le ocurrió ir directamente a las manchas como que las tapas de esta colección trabajaran con esta idea de distintas texturas las distintas manchas y por ejemplo a partir de una cucaracha ir a este zoom a partir del matadero en un grabado que tenía un animal bueno también buscar estas huellas y nos preparó ya como bueno no vamos a hacer esta primera etapa de libro sola sino ya pensar con los otros títulos que teníamos en mente cómo podía funcionar ese sistema gráfico o visual bueno acá tienen algunas variantes luego a partir de que ya encontramos un poco la etapa por donde queríamos ir la pueden ver más con algunos de los otros títulos con fondos blancos bueno acá con fondo más negro y bueno así fue como fuimos llegando a la versión final del libro por supuesto una vez que tuvimos los cierres del interior y de las tapas ya pasamos a la versión de intentar de compartir bueno eso sería todo no sé si alguien después tiene alguna pregunta ya estoy tratando de dejar de compartir no sé cómo bueno muchas gracias Tere por esa gran exposición ese mapeo de la editorial y a Juan por esa pequeña clase magistral de proceso editorial bueno vamos antes de dar la palabra al resto de equipo editorial que también queríamos que participaran obviamente vamos a invitar al rector Adrián Canelotto para si quiere decir algunas palabras hoy en esta primera conversación de editorial primero primero cómo les va cómo andan qué cuentan me sumé tarde porque estaba en otra mesa así que pido disculpas estaba en una de educación y trabajo me tocaba también abrir ahí saludo ahí bueno a todos a Paula que la veo ahí muy apoltronada delante de los de los cuadros al resto gracias por estuve escuchando recién un poco a Juan Manuel el trabajo que habían hecho con Edipo Rey la verdad que está muy bien está bueno entender cómo se trabaja y que tenemos un montón de cosas por delante sin ir más lejos hoy le acabo de escribir a Tere que la van a llamar por la tarde de Colombia por un por un trabajo que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia con las otras pedagógicas de América Latina pero bueno nada voy a decir lo que siempre digo tenemos una enorme expectativa respecto a la editorial que siempre fue una de las naves insignia de la de la Universidad que ahí hay un proyecto cultural muy importante que se juega mucho de lo de lo que la UNIPE puede aportar y lo que nosotros creemos que podamos aportar además es un es un buen vehículo de de presentación de la Universidad una Universidad que todavía sigue siendo chica pero que empezó en un rincón de la provincia y que nos hicimos bastante conocidos a raíz entre otras cosas de que hicimos circular algunas ideas y que formamos parte de del grupo editoriales universitarias de las publicaciones periódicas con todo lo que eso implica no solo por lo que nos sale afuera sino también por el trabajo que se hace hacia adentro con los docentes con los que escriben libros con los que tienen que escribir notas pero no están acostumbrados a escribir notas para para llegar en público bueno hay un trabajo de la editorial no solo de la producción como recién se acaba de ver cuidada al detalle digamos hay también un esfuerzo por por una por conseguir una originalidad que es muy importante y hay también un esfuerzo pedagógico de la propia editorial para trabajar con con los docentes para que ellos puedan adaptarse a los distintos registros y eso bueno forma parte de la del capital del acervo institucional que esta universidad tiene y que son cosas que si uno no las hace entrar después es muy difícil hacerlas con el correr del tiempo porque hoy que ya está instalado lo vemos casi como una cierta naturalidad pero bueno si no se hubiera hecho de entrada hubiera sido mucho más costoso después implantarlo así que nada les agradezco porque son ustedes los mismos que se inició la editorial los que están hoy aquí y los que seguirán estando y tenemos eso un trabajo enorme por delante me tienen a mí también como un instigador de la producción de cosas así que disculpa si a veces soy demasiado insistente pero creo que en serio ahí tenemos un capital que la universidad tiene que seguir construyendo así que gracias gracias por por estar y nada esta semana va a ser una semana nueva para la universidad le quiero agradecer a los que están aquí particularmente a Diego porque corrió estuvimos intercambiando mensajes el propio sábado por la noche para que la semana esta de la UNIPE se llevara adelante seguramente va a haber muchas cosas para corregir pero es la primera esperamos hacer otra a mitad de año y repetirla todos los años y esto nos va a dar una gimnasia y se irán acomodando las cosas pero como con la editorial haber hecho esta primera semana le agradezco mucho a Diego porque es un esfuerzo enorme porque hubo que resolver muchas cosas que ya para la segunda van a estar resueltas o sabremos cómo resolverlas y acá hubo que estar un poquito improvisando así que nada aprovecho también para agradecerles y para contarlo a ustedes del esfuerzo de nuestros docentes para que la semana ocurriera del esfuerzo de Diego y de la gente de comunicación y de el interés que todos tenemos es que esto no solo salga bien sino que sirva también para seguir proyectando a la universidad a nivel federal que es uno o la otra meta que nos planteamos ¿no? Transformar la formación docente y hacerlo de la manera más acabada posible llegando a todos los lugares del país donde se pueda llegar porque hay un déficit importante que lo corroboramos cuando las provincias se acercan y nos piden que les demos una mano en la formación de los docentes o de los directivos o hasta de los cuadros políticos y técnicos que están en los propios ministerios así que bueno gracias saludos a todos a la que menos he visto porque no nos cruzamos nos agarró la pandemia esa liana pero ya nos cruzaremos en algún momento y nada los dejo que continúen yo me voy a preparar que ahora a las 12 viene Colombia y tengo que armar el aula y esas cosas así que bueno gracias abrazo grande muchas gracias Adrián por las palabras y por estar este ratito compartiendo mucha suerte con el resto de la semana y bueno de este gran proyecto que ojalá que siga siendo así de lindo como arrancador gracias Ángela un abrazo un abrazo bueno ahora como comentaba un poquito antes de que hablara el rector vamos a dar paso para que para que el resto de los componentes del equipo editorial conversen un poquito también sobre sobre su labor y así bueno ya con esto ya vamos cerrando le damos paso la palabra primero a Julián Mónaco buenas ¿me escuchan ahí? ¿cómo andan? ¿hace cuánto que no nos vemos todos? y todas bueno en primera quería como decir algo de recién de lo que exponía Juan que como lector uno siempre cuando le llega un libro se pregunta cómo se hacen los libros o no sé si a ustedes les pasa pero recién en lo que exponía Juan me parece que se ve mucho del tipo de trabajo así como Tere mostró las decisiones más macro la línea editorial como que Juan mostró el trabajo más fino y me parece que está buenísimo como lector lo digo poder conocer ese trabajo así que bueno en mi caso quería mostrarles tres libros en los que trabajamos muchas de las personas que estamos acá mostrarles a los lectores tres libros y contar porque me parece que simbolizan un poco parte de algunas de las líneas más importantes de la editorial así que voy a compartir pantalla ustedes me dicen si si esto está bien lo que se va viendo estamos ahí se ve la tapa del libro me dicen si perfecto perfecto bueno bueno el primer libro que les quería comentar es este libro de Juan Carlos Tedesco que se llama Educación Educación y Sociedad en la Argentina me parecía interesante traerlo un poco a este libro porque digamos hay siempre una búsqueda de la editorial de digamos de volver a poner en circulación textos digamos clásicos o muy importantes del campo educativo pero no solo digamos de volver a editarlos sino de tratar de ponerlos en valor y en el caso de este libro de Tedesco como da cuenta acá la tapa en la que trabajamos con Diana que está con nosotros este libro digamos Tedesco editó un libro inicial y luego fue agregando un conjunto de materiales posteriores en los que fue ampliando su mirada sobre la historia de la educación entonces un poco la idea del libro fue editar el libro original y recoger todos esos materiales en una edición digamos definitiva pero además de eso también se incluyeron una cantidad de intervenciones de investigadores y de lectores más contemporáneos que le aportaron digamos una actualidad del libro como una lectura más contemporánea del material entonces digo está esa doble juego de recuperar un clásico pero a la vez tratar de ponerlo en valor y ponerlo en circulación y esto me parece que es parte de una gran línea del editorial que un poco está contenida en nuestra colección que se llama Ideas en la Educación Argentina que la dirige Darío Pulfer y un poco digamos este libro simboliza si queremos el espíritu de de esta colección un segundo libro en el que trabajamos el año pasado que lo mencionó Tere hace un ratito es este Pensar la Educación en Tiempos de Pandemia en este caso me parece que el el trabajo es un poco el opuesto en el sentido de que no es un clásico sino un material muy de coyuntura que también tiene que ver con el ámbito educativo pero que el valor está en la digamos en el tipo de trabajo que fue muy rápido participamos varios editores editorias editoras participó la diseñadora es genial la tapa no sé a quién se le ocurrió pero la verdad que a mí me impactó cuando la vi bueno ahí está Diana sí pero fue de Nati fue de Nati el diseño es de Nati sí el diseño es de Nati esta foto además es bueno un 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 maestro que no sé si se ve acá arriba que le dejó como una tarea a sus estudiantes o sea que es muy simbólico del momento así que sí es una etapa muy que simboliza mucho lo que fue el 2020 en educación así que se trabajó sí sí es bastante fuerte la etapa y lo que decía era que hubo como un trabajo muy rápido para poder digamos el sentido de este material era que saliera el calor del debate que se estaba dando entonces trabajamos mucho para que para que no se demorara y pudiera salir en ese en esa coyuntura y bueno voy a mostrar el último este libro en realidad lo empezamos a trabajar en el 2019 si mal lo recuerdo porque ya las fechas se mezclan un poco pero también lo quería traer porque este libro forma parte de así como los dos anteriores uno era de la colección ideas de la educación argentina y el otro de la colección políticas educativas este forma parte de una colección que es pensamiento contemporáneo en la que se incluyen títulos digamos que no necesariamente tienen como una referencia tan directa a la educación ¿no? que esto me en algunos casos sí pero en otros no y esto me parece interesante porque bueno por supuesto una universidad supone que no trabaja un solo tema una sola disciplina entonces en este caso este libro tiene que ver más con la filosofía contemporánea se llama imagen y mito lo escribió Barbara Quitusi que es una investigadora italiana y que trabaja sobre la obra de Walter Benjamin ¿no? que es como un representante de la escuela de Frankfurt este libro me pareció interesante mencionarlo porque por supuesto es una traducción Bárbara como decía es una investigadora italiana y digamos la editorial tiene traducciones y me parece que las traducciones son algo que que son como hitos un poco en las editoriales porque requieren muchísimo trabajo en este caso de tipo administrativo institucional conseguir los derechos publicarlo a término hablar con los autores y las autoras hablar con las traductoras en este caso no es sencillo y entonces este libro como que de alguna manera es como el punto de llegada de todo un trabajo muy muy amplio y más en este caso que además es un volumen que contiene dos libros ¿no? son dos libros de Bárbara sobre sobre este tema así que bueno eso era lo que quería compartir con ustedes ¿no? una línea más de vinculada a los clásicos de la educación puestos en valor otra línea más de la coyuntura del ámbito de la educación y otra línea más vinculada al pensamiento contemporáneo la filosofía contemporánea y a la y a la traducción digamos ¿no? así que eso era todo lo que tenía para compartirles les agradezco bueno a la universidad y a Diego que estás ahí por toda la organización y a mis compañeros y compañeras de la editorial nada porque como recién decía Tera muchos estamos hace 10 años trabajando juntos y me parece que eso también es como la plataforma de mucho de lo que hacemos ¿no? es como un valor en sí mismo así que me parece como muy destacable así que bueno gracias a todos y todas muchas gracias Juli también por mostrarnos otro tipo de colecciones y comentarnos un poquito sobre ellos bueno y ahora ya por último vamos a dar la palabra a Mariana Aliceaga y a Diego Rosenberg bueno ambos también editores y aparte responsables de dos publicaciones que que antes comentó Tere como son Le Monde Diplomatique y Tema 1 comenzamos por Mariana si os parece ¿qué tal Mariana? ¿cómo estás? ¿qué tal? gracias bueno saludos a todos y este fue un gusto escuchar todas las presentaciones la verdad los felicito a todos los que expusieron yo quería compartir la pantalla quiero hablar mostrarles a ver si puedo quería compartir unas tapas de Tema 1 pero no sé si lo voy a poder hacer porque no las encuentro discúlpenme la improvisación bueno no sé si vos Tere que yo había mandado hace un ratito por email podrías ubicar una serie de tapas de digamos donde donde se ven todas las tapas de Tema 1 porque no me aparece ok gracias igualmente lo que les quería comentar era desde hace varios años yo estoy ahora editando junto con Diego la revista Tema 1 que es una publicación virtual de la universidad donde es una es una propuesta que trata de juntar o de pasar las fronteras de la academia y llegar a docentes y estudiantes y al público en general donde siempre tomamos una palabra la última que elegimos el año pasado fue colectivo que fue lo más curioso que fue un vocablo que lo elegimos antes de enterarnos de la pandemia y después recobró una vigencia particular y tuvimos que revisar también todo el sumario que ya estaba en marcha gracias Tere ahí está y entonces esas a través de esa palabra tratamos de llegar a esos estudiantes y esos docentes presentando distintos debates y lo interesante también es que tratamos temas en particular que sucedan en el aula en los docentes y entonces después esas lecturas también no solamente se utilizan en los ámbitos de la escuela sino que también hay casos en donde es un espacio donde los propios docentes pueden escribir producciones con esa cercanía que tienen ellos mismos a los distintos temas o problemas que se están contando así que los invito hoy a las tres de la tarde a ver la presentación oficial vendría a ser del último número que es colectivo a donde van a ver van a van a conversar distintos distintas personas que participaron escribiendo distintas varias notas y donde se va a debatir lo que estamos presentando así que bueno los dejo ahora con Diego bueno Diego bueno ya le había comentado María bueno agradecerte también Diego por supuesto toda la organización que ya había también agradecido especialmente Adrián por bueno armar todo toda esta semana tan llena de actividades y bueno un agradecimiento especial por eso y ya bueno con tus palabras ya ahí te dejamos bueno bueno no me hagan poner colorado pero me parece que lo que tengo que aclarar antes que nada es que no fue una organización unipersonal sino que hubo todo un equipo trabajando en esto y bueno en el cual yo soy solo un miembro un integrante así que voy a transmitir todos los agradecimientos y también yo tenía pensado algo para decir no sé si muy novedoso o redundante ya con otras participaciones pero a medida que los iba escuchando a todos ustedes se me ocurrió otra cosa y en vez de o además de explicar un poco lo que hacemos y la idea y por qué lo hacemos se me ocurrió una propuesta o abrir otra línea de trabajo a lo mejor debido ya que somos una editorial y una editorial universitaria una universidad que tiene la responsabilidad de transmitir conocimientos entre otras cosas y me parece después de escucharlos a todos ustedes a quienes créanme que admiro mucho y de manera muy profunda veo que nosotros hicimos en estos diez años un trabajo enorme que se ve que tiene una cara que es la cara visible la cara visible de los libros la cara visible de las publicaciones de divulgación pero tiene una cara más intangible y menos visible que un poco es la que estuvimos y estuvieron exponiendo en todo este en todo este tramo que es una expertise es un conocimiento que fuimos construyendo entre todos que es como se hacen las cosas y ahí me parece que nosotros podríamos encarar también algún tipo de publicación que no sea solo transmitir los conocimientos de los distintos autores que integran la universidad o clásicos de la educación sino aquel conocimiento de nosotros mismos fuimos construyendo creo que hay un aporte enorme que de las palabras de Juan de Julián de Angie se fue desprendiendo de cómo se hace sería algo así de cómo se transmite conocimiento con un libro o con una publicación cómo es ese proceso cómo se toman las decisiones me parece que hay algo que tenemos nosotros naturalizado incorporado y que también podemos formar a otras personas o transmitir a otras personas y que me parece que es muy rico y está bueno dejarlo en papel para que no sea gímero para que no se acabe cuando nosotros encaremos o encaramos otros proyectos y me parece que eso tiene un valor notable por lo que estuve escuchando les transmito la inquietud les transmito la propuesta y les transmito las ganas de colaborar en llevarlo a cabo en lo que se pueda después bueno lo de siempre hay una pata de la editorial que no tiene que ver con los libros que tiene que ver con con una idea más digamos algo así uno podría decir que es lo que la lo que es la camiseta la camisa que son las publicaciones periódicas las publicaciones más de coyuntura más de divulgación de educación en el sentido más amplio de la palabra y que eso también a mí siempre lo defiendo como una política no solo editorial no solo universitaria sino estatal porque estamos dentro de una institución que que financie el Estado o sea que financiamos todos nosotros que no es gratuita sino que eso tiene un costo y eso nos conlleva una responsabilidad y esa responsabilidad es que es también provocadora en muchos ámbitos universitarios que es que el conocimiento no se quede adentro de los claustros o mejor dicho no se quede enclaustrado en los claustros ¿no? sino que ese conocimiento sea socializado y estoy con los juegos de palabras redundantes con la sociedad toda porque la idea de divulgar el conocimiento como política de Estado tiene que ver con que todos podamos participar de los debates públicos de la obra ¿no? tener información y tener conocimiento para poder interpelar a las autoridades para poder participar de debates y con las universidades se da una posibilidad muy particular el ambiente hoy del mundo de los medios de comunicación está hiper concentrado más concentrado que nunca y creo que una obligación de la universidad es poder mostrar otras voces abrir otros mundos y bueno y eso me parece que es lo que intentamos hacer en los 88 números que llevamos de la educación en debate ya son 10 años de esta coedición que todos los meses participamos en Le Monde Diplomatique que intentamos hacer con tema 1 que cumple 10 años también 12 números en 10 años ¿no? o sea que es lo que intentamos hacer desde el año pasado en un nuevo proyecto que abrimos que es una publicación mensual en la revista Crisis ¿no? ya llevamos 6 notas publicadas en un espacio que tenemos todos los meses en realidad son 7 notas porque son 6 en su edición virtual y una en su edición en papel y bueno nada el objetivo es este en la manera que todos tengamos más conocimiento que todos entendamos de qué estamos hablando cuando participamos de un debate y discutimos va a ser más fácil que las decisiones que tomamos nos sirvan para mejorar nuestra calidad de vida ¿no? el conocimiento lo que nos hace es más conscientes de los caminos que hay que tomar ¿no? nos da y no y permite que no los tomen otros por nosotros siempre recuerdo un un profesor de economía que tenía que cuando me decía que si a mí me hablaban de economía y yo no entendía algo en realidad era porque me estaba metiendo el perro usaba unas palabras menos académicas pero en este ámbito sabía usar meter el perro así que está bueno que todos entiendan de qué le hablamos cuando lo hablamos ¿no? más allá de que bueno de que en la universidad requiere ciertas complejidades y profundidades en los pensamientos creo que es una contribución a la democratización de la sociedad a través de la democratización del conocimiento divulgar los conocimientos académicos nada eso solo y bueno gracias por el espacio gracias por haber haberme hecho pensar una vez más y gracias por compartir el trabajo cotidiano muchas gracias Diego por estos aportes también por esa propuesta de realmente plasmar todo lo que es el día a día del trabajo que realmente es mucho ¿no? de ese trabajo tanto fino que comentaba Julián como lo macro ¿no? y visible al que te referías bueno nos faltaría del equipo editorial lamentablemente a Diego Herrera que también bueno es editor también redacto en el Le Mans Diplomatic pero tenía un compromiso así que no sé si alguien quiere decir alguna cosa más algún aporte preguntar algo y si no pues ya ya cerramos también recordar como ya ha dicho Marian hoy a las tres en un ratito se presenta tema uno Diego quiere hablar no porque dijiste si alguien tiene algo para preguntar y se me ocurrió una pregunta tenemos estuvimos hablando desde el lado de la tiranía ¿no? de la edición me gustaría conocer la palabra bueno si tienen ganas ¿no? desde la experiencia de Paula como autora de la editorial y que también creo que es una manera de que nosotros tenemos de aprender de nuestro trabajo ver cómo se ve desde que alguien trae un original bueno y de Diana también como diseñadora ¿no? que es otra mirada diferente pero solo esto no lo tomen como una presión solo si no tienen otro compromiso tienen ganas de participar yo antes de que quisieras hacer tu pregunta iba a sacar a ponerme el micrófono porque quería decir una cosa muy breve que bueno nada me parece como impresionante o sea cuando arma cada uno la lista de como de esos productos finales bueno nada es como de una potencia como impresionante sumando además cómo se trabajó este año y bueno y todo lo que había pasado antes la nacionalización los cuatro años que ya sabemos todo eso pero me parece que además de bueno de lo impresionante de todo eso yo lo que quería decir era como algo respecto a lo personal del equipo que son porque bueno es es bárbaro trabajar con ustedes porque uno se siente bien recibida escuchada y además se aprende muchísimo cada vez o sea cada una de las discusiones que tuve con Teresa que tuve con Juan que cosas que charlamos con Ángela con las diseñadoras con Natalia y con María bueno cada vez bueno con vos Diego cuando laburamos ese artículo de la lectura que bueno después no salió porque vinieron cosas mucho más graves que que los chicos no lean pasaron pasaron cosas en un plano número 48 pero lo tengo lo tengo lo tengo para cuando el virus los abandone pero bueno nada yo quería resaltar eso porque realmente me parece que es un lugar donde bueno muchas veces están enojados por otras cosas pero el recibimiento siempre es maravilloso y como que el entorno de trabajo está buenísimo o sea yo si pienso en como situaciones de trabajo en la editorial siempre me vienen a la cabeza cosas donde la pasé bien y o sea aprendí un montón pero además me divertí muchísimo bueno eso les quería agradecer la predisposición la buena onda y bueno la generosidad que muestran siempre y me callo bueno yo coincido con Paula una de las cosas que más valoro es la calidad humana de todos los integrantes de la editorial y como colaboradora externa no tengo la bueno sacando ahora la situación de la pandemia pero no no tengo la oportunidad de estar con frecuencia trabajando con ustedes pero las pocas veces que he estado con todos o de forma individual o grupal me he sentido muy a gusto creo que se nota el vínculo profundo humano y profesional que tienen entre todos y lo valoro mucho eso y que también son gente muy generosa y que me hacen sentir muy a gusto en cuanto a la a la parte de diseño con la experiencia que yo tengo que no es gran cosa veo que se le da un un espacio de mucha atención y de mucho cuidado que es algo que no se suele tener en cuenta en las editoriales o que queda más relegado a resolverlo a último momento y aquí desde el principio se tiene en cuenta se trata de respetar mucho el criterio de las colecciones a veces es difícil porque lógicamente sucede que hay colecciones que la comienza otro profesional que luego con el transcurso de los distintos títulos que se publican hay que ir cambiando criterios porque no se puede tener una un molde rígido de la manera de resolver las cosas porque cada título provoca nuevas decisiones que tomar nuevos desafíos tienen distintas características y yo creo que a pesar de todo eso vamos tratando de sacar todos cosas que sigan manteniendo la calidad del diseño también me parece que a veces es muy difícil planificar a veces surgen cosas nuevas que resolver cuando ya estamos en la instancia de diseño que a lo mejor no se pudieron pautar antes en la etapa de edición o en la etapa de trabajo con autores que a lo mejor eso facilitaría y generaría una cosa mejor acabada pero la verdad que en líneas generales a mí me parece que tiene una línea de diseño la editorial tiene una identidad tiene un cuidado terrible de todo lo que es la imagen de los libros eso es muy serio porque me parece que la eleva una categoría que va muy por encima de a lo mejor editoriales comerciales que tienen más renombre o más difusión pero en cuanto al resultado del producto final no sé si están a la altura así que nada yo realmente les agradezco un montón me siento escuchada me siento respetada me da mucho placer trabajar con todos ustedes y nada y espero que sigan prosperando nuevos proyectos nuevas cosas para hacer porque la verdad que para mí no es un trabajo es un gusto así que gracias a todos Ceci Verdú ¿no nos vas a dedicar unas palabras antes de cerrar la actividad que ya Ángela la cierra después en unos minutitos? Miren yo no bueno como ustedes saben no participo activamente en su trabajo obviamente pero como puse en el chat para mí la universidad es un orgullo ojalá un montón de gente sepa o sea se divulgue más el trabajo de ustedes en algún momento seguramente eso se va a ampliar más de lo que se hace ahora y con respecto a la calidad humana obviamente son geniales todos la verdad y es muy fácil trabajar con ustedes siempre siempre me ayudan siempre sobre todo en las urgencias que a veces surgen así que bueno para mí un orgullo la editorial y ahora esto me resirvió para entender un montón de cosas de cómo se hacen los libros y más admiración tengo todavía bueno muchas gracias Cecilia Diana y Paula agradecemos de veras las palabras para creo que hablo en nombre de todo el equipo es hermoso trabajar con ustedes y bueno creo que además ya estamos medio sobre la hora me parece que ha sido un lindo arranque ¿no? de actividades y bueno lo dicho en un ratito nada en tres horitas apenas estamos con Mariana y tema 1 así que muchas muchas gracias a todas las personas asistentes a mis colegas a las autoridades bueno nos vemos en un ratito un saludo